¡Hey! ¿Qué tal están? Yo soy Daffy y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a grabar un nuevo video de Yu-Gi-Oh Master Duel. En este caso vamos a ir por... ¿Cómo se ve esta expansión nueva que ha salido? Davy Giving of the Next Journey. Vamos a ir por esta cajita. Pero antes de comenzar, espero que estén teniendo una bonita Feliz Navidad. Así es gente, este video... Es cuando es la Navidad. ¡Qué bonita está la Navidad! ¡Oh sí! Espero que les hayan regalado cositas que querían. De repente alguien les regalaron un Playstation 5. Puede ser una Nintendo Switch. Algo para la computadora. Otro de repente ropa. Quien se... Lo que sea ¿no? Así que quería decirles eso. Que tengan unas bonitas fiestas. Que hayan conseguido algo que les hacía ilusión. Y suerte en esta expansión. O cualquiera de las otras expansiones que les interese la verdad. Pero en fin. Fuera de la introducción. Tenemos lo que viene siendo... Esta expansión. Que literal. Yo no voy a ir por esta expansión. Porque dije... Ah, no creo que haya nada que me interese. Me entero. Esta la Hidden Queen. La Virtuos. Esta Diff Passer. Esta Lulu Walli. Esta lo grande que me falta para... Darle más potencia al deck ¿no? Así que dije... Ah, su madre. Tengo que ir... Sí o sí por la expansión ¿no? Carajo. Y esta el Albion. Albino también. Muy guapo la verdad. Suerte. Así que sí o sí. Tengo que ir por esta expansión. Konami nos ha jodido de su sentido. Lo bueno. Que hemos juntado 7296 joyitas. Estoy un poco en el aire con el tema de las monedas de los juegos. Con tantos juegos pues me rayo. Así que... Vamos a verle. A ver qué tal. Todo esto lo pudo juntar. Todas estas gemitas por... La Belly Cup. Que ha subido hace mucho la verdad. Así que... A ver qué tal. Solo espero no invertir tanto la verdad. Ok. La magia grande. La trampa perdón. Y del Star Fox. Ok. Siendo sinceros. En todo el lore del Miser. Lo que más me llama es el Manai. Y viene acá. No creo que me lo arme. La verdad. Pero... Oye. Digamos que junto todo. Podría darme una oportunidad. Podría. Pero... Objetivo principal es lo grande. Lo bestia. Así que... ¿Sabes? No puedo invertir tanto tampoco. Ahí es donde sacas más gemitas. ¿Sabes? Ok. Ok. Trigui. Manai. Manai. Axi... 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 Sision. Ok. Feliz Navidad. Tu-du-tu-tu-tu. Feliz Navidad. Le iré a consumir un gorrito... Navideño. No sé dónde... Me acuerdo que yo tenía uno de niño. Pero qué le habrá pasado. Pero también yo no creo que me queda pues, ¿no? Porque obviamente de niño... Adulto, pues... La cabeza te crece. Esa es un poco rara, pero... Ustedes me entienden. A ver. Ven una VR. Espero que sea un Despia. Con la Twin. Ok. Manai un... Rium Herr. De estas creo que van tres. O no. Y... Ok. Trigui. Ya. Dos URs. Mmm... Floja. La primera... 10 packs. La primera multi. Una multi. A ver si viene algo interesante. No, 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 no. Trigui. Ok. Por favor, Conan. Dame algo que yo desee. Manai un Breithel. Ok. Yenda VR. Podría ser que el... Album Almi, ¿no? Podría ser. Así que... Hay que ver. Es una persona que se jugó a uno, la verdad. Y su plan es Kalarium. Ok. Konami quiere que me ame... Que me ame este... Manai un. Literal. Es un poco... Una puta, la verdad. Porque tú vas por lo grande que viene lo Manai un. Que el deck no es malo, pero... No sé, la verdad. Otro deck más. ¿Sabes? Manai un. Y tío, literalmente está yendo todo lo Manai un. ¿Por qué me troleas? Una es maldega. Ha sacado uno con otro top. Ahorita no está yendo tan bien el deck. En TCG. De hecho, no sé que tampoco no lo he visto tanto. A ver... A ver... Aishade y... Manai un Preyfeld. Ok. Konami. ¿Quieres que me ame a Manai un? Ok. Bien, el avión albino, y el faster, bien, 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 este sí valió la pena, bien con él, bien, me faltan los Luluhualdi y la Queen, y, pues este segundo multi está más interesante, 5 UR, gracias Konami, a ver, nos falta Luluhualdi, la Queen, por cierto, este UR, que es este túnel, es muy bueno, en físico se usó al inicio con el Swords, pero ahí no, no hubo más movida, sería bueno también conseguirlo, la Queen se usa uno, hasta dos, pero yo quiero craftear, bien, o sea, si consigo una, está bien, ¿sabes?, si consigo dos, fantástico, pero yo creo que haría una tercera, he visto algunas reseñas que, oye, fue fuerza 3, ¿sabes?, no muchas, pero sí, fue fuerte, aquí, ok, a Luluhualdi, bien, nos falta la Queen, sí, 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 a ver, aquí también era UR, lo tanto UR en este punto, por cierto, estoy viendo bastante Gate Guardian, con Cachitira, por lo menos en la LLK que he visto bastante, en tema de los Asiéticos, y tiene buenas sinergias, pero no lo creo, ¿no? Bueno, level 7, level 7, tiene sus movidas, a ver, nada interesante, y Manadium, retraso, ok, por favor, con algo interesante, algo bueno, y mi Frontier, una carta, es curioso que no se usen el grande, pero sí es una carta, en físico es común, a ver, tenemos acá, a ver, y tirar, me falta la Queen, esta PCR también es muy buena, lo puedes manar con una Yservan, creo que dos multis más, y ya estaría, aunque consiga una Queen, creo que me sentiría satisfecha, el Visus Staffo, pero, mmmm, no sabría decirles, con la mana, con lo que tengo Manadium, creo que no sale ni el deck todo, eh, porque tendría que tener dos campos más, dos más este, Manadium, Runger, y dos es Disse Starhook, y si o si un Disse Astralove, pero, como dije, no sé si me renta armar otro deck más, literal, me gustaría más ahorrar para el futuro, ¿sabes?, me interesa en un futuro, por ejemplo, armarme cuando venga lo fuego, así que, ok, dos PCR, me interesa lo que viene siendo Chimera, ¿verdad?, últimamente no siendo Chimera, como que ha desaparecido el mapa, más veo lo que viene siendo, la brujita esta de fuego, interesante, me acabo de dar cuenta, incluso veo un Shiny, ¿verdad?, veo mucho un Shiny, por cierto, cuando me soporto un Shiny, tampoco creo que me haga un Shiny, no me llama la atención, a ver, este ambiente está muy pobre, la verdad, muy pobre, y SR, otro Luwali, bueno, no está mal, encima con brillo, o sea, para consumirlo, van a armar un poco más de pobito, no mucho, pero, otro Luwaliazo, este tengo Places, ¿para qué?, no lo sé, pero, algo es algo, ¿no?, Dios mío, ¿por qué?, damos una Queen, y Guardian, último sobre, le está mucho, a ver, dio Guardian y, avión Albino, que también se juega solo uno, ok, tres URs, no está mal, última Multi, gente, creo yo, si en caso tocara Queen, si no, haríamos una más, y nos quedaremos con Luw, uff, oye, esta es bien encargada, esta es bien encargada, a ver, bueno, la última vez que abrió una expansión para armar lo Kashifira, Nayi Servan, ok, pues, con Nani, difícil invertir, demasiadas, gemas, todos estos ahorros, literal, dice, solo quiero, la Riser, y que más quería, pfff, creo que el Kashifira, que me aboné, y el Kataka en defensa, la Vistia era lugar, ok, no lo tenía, perfecto, solo jugaba uno, puede que yo trajera dos más, porque yo estoy aquí, todo play 60, a ver, bueno, que estoy diciendo así, cuando vine a esa expansión, dije, oye, no quiero invertir tanto, ¿sabes? Golden, Clovis, Malone, ok, así que por favor, tomando un Metronet, y terminé invirtiendo de más, más de lo que me hubiera gustado, la verdad, sinceramente, 6 de 10, por favor, dame una QIN con Nani, una QIN, empezar una, a ver, nada, nada, SR, y el Frontier, está bien, ah, ya tengo dos, bueno, me voy a hacer flackear la QIN, la verdad, porque con Nani, y, G-Gay, G-Gay Guardian, ok, dame la QIN, dame la QIN, dame la QIN, otro Dispacer Roll, Pulsing Drop, el último sobre, Manarium, Manarium Acquisition, uh, está bien, está bien, perfecto, faltan dos, cuatro URs, última Multi, gente, si en caso, sale lo típico, no has conseguido ninguna UR, y tienes que tirar una Multi más, y ya te subimos la UR, pues haría otra Multi más, si en caso, no, y parece que va a ser caso, ¿verdad? porque no veo ni sobre el huerto, Konami, me vas a dejar pobre, perfecto, la vida real, como del juego de la verdad, bueno, pos, ahí ven, la vida real, pues no, a cambiar, ni a enfrentar, bueno, me han dado bonito, por la Navidad, Manarium, y ma, ah, la delante, otro 10, ok, no voy a hacer ni una UR, verdad, Konami, para que yo agarre, y tire una Multi más, verdad, a ver, por favor, no, ok, eclesia, 7, 10, tenemos, Manarium, ah, bueno, la trampa de Manarium, creo que solo se jugará una, creo, si, Konami me hace hacer, a turn a Multi más, es usted, diabólico, a ver, por qué me hace hacer esto, Konami, a ver, a ver, le decimos ahora esta Multi, UR, Vizels, ok, una, sola, cochina, UR, literal, Konami, no me ha dado ninguna Pui, nos ha dado 3 Dispasser, 3 Blue Wallis, ah, bueno, Nani Servant, además, y un Aldion Albino, además, si, yo crafteo, lo que viene siendo una Queen, aunque lo más seguro, que en el futuro crafteé 3, porque como dice, yo soy así, me gusta tener 3, de cada, carta, place, bueno, que se use pues, no, con la Queen es, una excepción, 50-50, pero bueno gente, vamos a dejarlo por acá, espero que les haya gustado el video, oye, no he reclamado lo de la Dual Escape, curioso, este, ah, está interesante, como dije, espero que estén pasando unas bonitas fiestas, con sus seres queridos, yo acá me voy a pillar, las, micas de la León, lo que me gusta, de iconos, a, pues, de los que están, no me llaman ninguno, la verdad, como dije, que parecen unas bonitas fiestas, que les hayan regalado, que, ustedes hayan querido, es importante también estar con la familia, la verdad, despejarse un poquito, deluxe, uh, curioso, tengan suerte en sus multis, como dije, yo me lo he pasado bien, acá las, 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 las mascotas, no me van a llamar la atención ninguna, pasan un momento día, y, eso, no, que más decirles, le voy a pillar estos dos también, este, y, al final la Skate Trader, 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 oye, quería agarrar, agarrar, agarrar la de Brand of Fusion, acá está la Wallpaper, perfecto, 500 joyas en la Sotio, literal, en fin, tenemos el juego por acá, como dije, está un momento día, espero que les haya gustado el video, por favor ponenme con un like, y un momento comentario, se agradece, nos vemos en otros videos, ya sea de Yuvo, Master Del, entre otros, y que tengan un buen día, bye, chau chau, paz, felices fiestas.